Bueno, ya me empieza a aclarar un poco. ¡Soyáis con un sólido futuro! ¡Acústate la guerra a la gente desarmada! ¡Se acabaré con vosotros cuando ya no quieren balas! ¡Venéis con nenas de pizadas! ¡Soyáis con un sólido futuro! ¡Vitoria! ¡Vitoria! ¡Nuestro futuro es! ¡Vitoria! ¡Nuestro futuro es! ¡Vitoria! ¡Nuestro futuro es! ¡Nosotros somos la historia y el pelo nos vamos a dar! ¡Sosotros decimos odios y os vamos a hacer odiar! ¡Un bebé que con nenas de pizadas! ¡Soyáis con un sólido futuro! ¡Vitoria! ¡Nuestro futuro es! ¡Vitoria! ¡Vuestro futuro es! ¡Vitoria! ¡Vuestro futuro es! ¡Vitoria! 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 Gloria, gloria, gloria